Contrario a la percepción negativa de ser violentas y estar fuera de control que se tiene de la franja fronteriza de Estados Unidos con México, El Paso, así como otras comunidades en la frontera, son estadísticamente más seguras en promedio que otras ciudades de sus mismos estados. Incluso, los índices de violencia en la frontera han caído y se han mantenido más bajos que los del promedio nacional en, por lo menos, la última década. De acuerdo con un análisis del USA Today, el matutino da como ejemplo El Paso, la ciudad más segura de Estados Unidos, pese a que en Ciudad Juárez ha recrudecido la narcoviolencia los últimos tres años. El jefe del departamento de policía de El Paso, Greg Allen, dijo que algunos han tratado de sugerir que El Paso es una ciudad violenta por su ubicación y que, desafortunadamente, las percepciones erróneas de algunas personas se han convertido en su realidad. Si quiero tratar de justificar más oficiales en base a la tendencia del crimen, no hay justificación. Lo anterior ha traído una imagen negativa a El Paso, lo que según algunos sectores ha inhibido la inversión en esta ciudad. Apreciaciones de esta y otras comunidades fronterizas han resultado también en el estancamiento de aprobar una reforma migratoria, alentado leyes anti-inmigrantes como en Arizona y aumentado en el gasto que hace el gobierno para construir muros y contratar más agentes que cuiden de la frontera, según el USA Today en su publicación del viernes. El reportaje, titulado Las ciudades de la frontera de Estados Unidos prueban ser refugios de la narcoviolencia de México, expone un escenario contradictorio a esa imagen y que han presentado algunos políticos, quienes han dicho que la violencia en territorio mexicano ha cruzado al estadounidense y tildado a la frontera de insegura. Es la peor versión de la política del miedo que nuestro país ha visto en mucho tiempo. Según un sondeo reciente que hizo el medio informativo y la empresa Gallup, la gran mayoría de los estadounidenses, el 83%, cree que el índice de la violencia en la frontera con México es mayor que el nacional, por la mala imagen tan arraigada que se tiene de la región. El USA Today indica que, desde 1998, los índices de criminalidad se han mantenido por debajo del promedio nacional en la franja fronteriza, basado en estadísticas de hechos criminales recopilados por 1,600 corporaciones policíacas en los estados de California, Arizona, Nuevo México y Texas. En El Paso, por ejemplo, la tasa de homicidios era del 1.9% en el 2009, mientras que para el estado fue de 5.4, según un mapa interactivo en la página de internet del diario www.usatoday.com. En ese año se registraron 13 asesinatos. En el 2010 y hasta mediados de junio pasado se reportaron 5 y 14 homicidios respectivamente, según datos del Departamento de Policía. Argumentos que los inmigrantes son el problema o que los indocumentados son el problema no puede ser verdad. ¿Cómo es que El Paso es tan seguro? Para otros, como el sheriff del condado de Pima, Paul Babeu, las estadísticas no reflejan el sentimiento de los fronterizos. Mucha gente se deja engañar por lo que ven y escuchan, cuando la realidad es 180 grados, diferente a eso. Para Diario TV, Lorena Figueroa, en la información.